¿Qué hago? El taxista va y me pregunta, ¿y? ¿Pero usted qué hace acá? Yo le digo, danza contemporánea. Y me dice, ¿qué es danza contemporánea? Entonces, mismo desde ese lugar de que para el taxista es una pregunta, y para las personas en general, es una pregunta, ¿qué es danza contemporánea? Porque casi nadie sabe lo que es danza contemporánea, y ni yo, digo, ¿cómo yo puedo definir qué es danza contemporánea cuando en realidad no sé y es lo que practico hace 20 años? Definitivamente. ¿Somos contemporáneos? O sea, esa es la pregunta que está en el ambiente, digamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias.